¿Cómo sería mi cura que crique era un casorio? ¿Cómo sería mi cura que crique era un casorio? Me salió a atender la viuda toda vestida de negro La casa estaba re oscura, la confundí con el suegro La casa estaba re oscura, la confundí con el suegro El casamiento pa' raro, estaban todos llorando Cuando yo saqué el regalo, se anduvieron enojando Cuando yo saqué el regalo, se anduvieron enojando Yo no soy laíta el eso, pero me dio mala espina Al verano vio tan tieso, metido en una vitrina Al verano vio tan tieso, metido en una vitrina Me fueron entrando dudas, nadie bailó a la primera Cuando fui a sacar la viuda, querían echarme pa' fuera Después cuando vi las velas, me di cuenta de mi engaño Así que abraza a la suegra, gritando feliz cumpleaños Así que abraza a la suegra, gritando feliz cumpleaños ¡Y se fue! Levántate y mira la montaña ¿De dónde viene el viento, el sol y el agua? Tú que manejas el curso de los ríos Tú que sembraste el vuelo de tu alma Levántate y mírate las manos Para crecer, estrechala tu hermano Juntos iremos, unidos en la sangre Hoy es el tiempo que puede ser mañana Líbranos de aquel que nos domina en la miseria Tráenos tu reino de justicia e igualdad Sopla como el viento la flor de la quebrada Limpia como el fuego el cañón de mi fusil Limpia como el fuego el cañón de mi fusil Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra Danos tu fuerza y tu valor al combatir Sopla como el viento la flor de la quebrada Limpia como el fuego el cañón de mi fusil Levántate y mírate las manos Para crecer, estrechala tu hermano Juntos iremos, unidos en la sangre Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén 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 De color, que una silueta se despierta bajo el sol, que va que bien no se detiene, que se yo Son, cuatro ginex que la salen a esperar, cuatro caminos que la llevan hacia el mar Cuatro estaciones las que debe atravesar, para regresar al lugar del fruto que maduro ha de encontrar Hoy, mi farolero ya se fue, la bandera no lo sé, el marinero un día de enero partirá Ah, y, o al pasajero de algún tren, estoy viviendo en el andén, mientras la máquina me lleva a mí también Hoy, que la padera va cambiando de color, que una silueta se despierta bajo el sol, que va que bien no se detiene, que se yo Hoy, cuatro quinetes me salieron a esperar, cuatro caminos me llevaron hacia el mar Cuatro estaciones he debido atravesar, para regresar al lugar del fruto que maduro ha de encontrar Hoy, hoy, el farolero ya se fue, la lavandera no lo sé, el marinero un día de enero partirá Ah, y, o al pasajero de algún tren, estoy viviendo en el andén, mientras la máquina me lleva a mí también Eh, 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 eh ¡Suscríbete al canal! 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 Música Sus ganas ser conmigo hermano Dame la mano desde la profunda zona De tu dolor diseminado Mírame desde el fondo de la tierra Labrador, tejedor, pastor callado Tomador de guanacos tutelares Albañil del antaño desafiado Aguador de las lágrimas andinas Joyero de los dedos machacados Agricultor temblando en la semilla Alfarero en su greda derramado Sus ganas ser conmigo hermano No volverán del fondo de las rocas No volverán del tiempo subterráneo No volverán tu voz endurecida No volverán tus ojos taladrados Sube a nacer conmigo hermano Sube a nacer conmigo hermano ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Aunque tú no me quieras, yo te sigo queriendo Y si no puedo verte, yo te amaré en silencio Y es que yo quiero estar a tu lado Por tu amor, aunque mucho he sufrido Por tu amor, aunque mucho he llorado Por tu amor, aunque mucho he sufrido Por tu amor, aunque mucho he llorado Por los dos Yo te sigo amando, yo te sigo amando Yo te sigo amando, yo te sigo amando Siempre te amaré Aunque tú no me quieras Yo te sigo queriendo Y si no puedo verte, yo te amaré en silencio Y es que yo quiero estar a tu lado Y es que yo quiero estar a tu lado Y es que yo quiero estar a tu lado Por tu amor, aunque mucho he sufrido Por tu amor, aunque mucho he sufrido Por tu amor, aunque mucho he llorado Por tu amor, aunque mucho he llorado Por tu amor, aunque mucho he sufrido Yo te sigo amando, yo te sigo amando Yo te sigo amando, siempre te amaré Yo te sigo amando, yo te sigo amando, siempre te amaré Yo te sigo amando, yo te sigo amando, siempre te amaré Yo te sigo amando, yo te sigo amando, siempre te amaré Yo te sigo amando Yo te sigo amando, yo te sigo amando La calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada Ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él Son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos Suena la sire, de vuelta al trabajo Y tú caminando, lo iluminas todo Los cinco minutos, te hacen florecer Te recuerdo amando, la calle mojada Corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada Ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él Que partió la sierra, que nunca hizo daño Que partió la sierra, y en cinco minutos Quedó destrozado, suena la sirena De vuelta al trabajo, muchos no volvieron Tampoco Manuel Te recuerdo amando, la calle mojada Corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel Corriendo a la calle, con él, con él Corriendo a la calle Se me sube la cabeza como si fuera sombrero Cantando mire, silbando mire, cantando lejos me consolaré Cantando mire, silbando mire, cantando lejos me consolaré Y esa mujer está loca, quiere que la quiera yo Y esa mujer está loca, quiere que la quiera yo Que la quiera su marido, que tiene la obligación Cantando mire, silbando mire, cantando lejos me consolaré Me gusta ver a los pobres cuando están enamorando Me gusta ver a los pobres cuando están enamorando El sombrerito a los ojos y las hilachas colgando Cantando mire, silbando mire, cantando lejos me consolaré Cantando mire, silbando mire, cantando lejos me consolaré Y esas copritas lindas negrito Las mujeres no me quieren porque tengo el poncho roto Las mujeres no me quieren porque tengo el poncho roto Se arregla fácil muchacha, me saco a ti y me pongo otro Cantando mire, silbando mire, cantando lejos me consolaré Cantando mire, silbando mire, cantando lejos me consolaré Arriba de un alto pino estaba Santa Julieta Arriba de un alto pino estaba Santa Julieta Haciéndose la coqueta con Santo Tomás de Aquino Cantando mire, silbando mire, cantando lejos me consolaré Cantando mire, silbando mire, cantando lejos me consolaré Se me han acabado las coplas y voy a mandar las tres En mi casa tengo un árbol que de coplas me consolaré Cantando mire, silbando mire, cantando lejos me consolaré Cantando mire, silbando mire, cantando lejos me consolaré Eje, eje, eje Eje, eje, eje Eje, eje, eje Poco, poco a poco me has querido, poco a poco me has amado Y al final como has cambiado las cositas de mi amor Poco, poco a poco me has querido, poco a poco me has amado Y al final como has cambiado, tan cositas de mi amor Nunca digas que no, negrita, nunca digas jamás, negrita Son cosas del amor, negrita, cosas del corazón Canción y guayno para cantar, canción y salla para bailar Poco, poco a poco me has querido, poco a poco me has amado Y al final como has cambiado, las cositas de mi amor Poco, poco a poco me has querido, poco a poco me has amado Y al final como has cambiado, las cositas de mi amor Poco, poco a poco me has querido, poco a poco me has amado Y al final como has cambiado, las cositas de mi amor Nunca digas que no, negrita, nunca digas jamás, negrita Son cosas del amor, negrita, cosas del corazón Canción y guayno para cantar, canción y salla para bailar Cuchilla de palo, platillo de losa, ollita de barro Se la ha comprado, se la ha comprado a mi cocinera Se la ha comprado, se la ha comprado a mi cocinera Higo a mi caja y vengo cantando coplas de tierca Porque ya estamos, porque ya estamos, medio el carnaval Porque ya estamos, porque ya estamos, medio el carnaval Planta aire aquí, planta tomate ¿Dónde estará mi cocinera y está ahí tomando mate? ¿Dónde estará mi cocinera y está ahí tomando mate? ¿Dónde estará mi cocinera y está ahí tomando mate? ¿Dónde estará mi cocinera y está ahí tomando mate? ¿Dónde estará mi cocinera y está ahí tomando mate? ¿Dónde estará mi cocinera y está ahí tomando mate? Arrime ese mapa acá, aquí donde el sol calienta Si usted ya está acostumbrado, andar dando boltereta Y ningún daño le hará y estar donde las papas queman Y ningún daño le hará y estar donde las papas queman Usted no es nada, no es chicha ni limona Se lo pasa a mano, siento caramba, zamba su dignidad Usted no es nada, no es chicha ni limona Se lo pasa a mano, siento caramba, zamba su dignidad La fiesta ya ha comenzado y la cosa está que arde Y usted que era el más que dos, se quiera adueñar del baile Total a los olfatillos, no hay olor que se le escape Usted no es nada, no es chicha ni limona Se lo pasa a mano, siento caramba, zamba su dignidad Usted no es nada, no es chicha ni limona Se lo pasa a mano, siento caramba, zamba su dignidad La fiesta ya ha comenzado Gracias.